Muy buenas a todos y bienvenidos a Vascus7, estamos ya con el 34º capítulo de Equipos de Suscriptores y la verdad es que hacía como unas dos semanas que no subía esta sección debido a que hubo una semana que estuve pues sin actividad ya expliqué bien los motivos y también dije que lo debería subir ayer, es decir, hace dos días dije que lo subiría ayer es decir, ese día dije, mañana lo subo y ese día de mañana fue ayer, no sé si me entendéis y ayer subí un vídeo diciendo los motivos por los cuales no me dio tiempo subirlo, así que lo subo, bueno, no más tarde que nunca son las dos del mediodía, ese vídeo creo, quiero pensar que lo tendréis sobre las 5, las 6, por ahí, no será de noche tampoco pero bueno, es que lo tenéis, yo hoy tengo ganas de jugar, no sé por qué, hoy tengo unas ganas, es decir, me he levantado con ganas y todo así que, bueno, será porque he madrugado, no, es decir, será por eso, porque si no, no lo entiendo a ver, ahora es madrugado y yo si me despierto, porque los viernes no voy a estudiar y claro, digo, yo si me despierto un día normal de estos, me despierto rollo 11, 12 y a los dos aún estoy dormido pero he despertado temprano, porque he venido el del puto butano y he tenido que atenderle y todo eso y ya pues me he quedado despierto, pues me he quedado con ganas, ¿no? por cierto, este equipo de overused tiene poco, ¿eh? el VRG is Durant, Absolute and the use, incluso Volcarono es border... no, Volcarono también bajó a... no, volvió a subir Volcarono borderline o sí, creo que sí, and the use y como mucho talón, feliz a todos los Voladores que se verán totalmente... afectados por las rocas si es que las tengo, porque en este equipo es importado, así que no sé si tengo rocas y si puedo tener con estos cuatro, ¿los tiene Skarmory? No, le he contado a Skarmory no tengo rocas con nadie, vale, Clefable y Terrakken me las saco, ¿no? Life orville, su tributo, pues es buena, poca broma ¿con quién puedo empezar? él puede decir que empezará o bien con Durant para pasarme probablemente la habilidad o bien con Zapdos para tener un bot de cambio o bien con Volcarono para empezar a hacer setup lo mismo con Zapdos, ay, con Absol, perdón la mejor opción aquí es Landorus ahí está, el Rockaflight se lo como absolutamente todo Dios así que no veo motivo alguno para no lanzarlo, ¿no? si Zapdos tiene poder culto de hielo es otra historia ya pero... no creo que es lo mejor que puedo hacer, el Durant le va a doler igualmente tengo casi 400 de ataque al Absol se lo va a zampar si no de 1 o de 2 solo tiene una defensa malísima Staronflame y Volcarono no hace falta ya ni que diga lo que va a pasar y con mucho Regis podría hacerme algo pero Regis no entra ante el Andoros va a entrar Durant evidentemente, es el que mejor lo resiste tiene una gran defensa Durant y Durant que probablemente vaya a meterme el... no, que tiene Durant para pegarme tiene Entertainment probablemente Entertainment es danza amiga para pasarme ausente o... hostia, no se estoy por tirarle otro, pero tampoco es eso de jugármela este de la caza aunque es totalmente molesto yo lo hubiera puesto muy idoso por ejemplo porque ahora ganaría en velocidad Durant pero no lo ganaría en velocidad voy a poner a Skarmory para seguir a me lo del medio ¿no? la caza final que no hace nada, golpe crítico y podría incluso... no, voy a cambiar ahora porque me voy a meter a Volcarona no me sale cuenta porque me voy a meter a Volcarona y al final de día voy a empezar a hacer Quiver Dance Quiver Dance, Quiver Dance, Quiver Dance y voy a hacer super todológico evidentemente no soy tonto yo eh a ver... Stone Age y ahora si cambias al Durant te lo zampo de dos si cambias a cualquiera de los otros mueren de un golpe prácticamente fuera ¿Manda Focus? no ¿no? y... no se quien fue eh en el anterior capitulo que me dijiste cambia mucho y te cuesta los combates si, pero... yo por ejemplo si hubiera dejado de Skarmory hubiera hecho cualquier gilipollez esto seria GG para el porque no Volcarona me hubiera matado a todo el equipo ¿vale? es decir es la importancia de las Predix si te pueden salir bien pues... te salen bien y probablemente te de el combate eso si te sale mal te puede hacer perder el combate ¿vale? eso es... es un poco al azar pero tambien es abrir estrategia es decir, es un poco de todo aquí a ver... si consiguiera meter las rocas estos cuatro se verían estos tres bueno digo cuatro porque Volcarona también se ve afectado se vería afectado en este caso porque esta muerto pero estos tres se verían afectadísimos pero... no... no puedo meter al Clefable ahora hasta... es que incluso el Talon premio puede hacer... eh... setup eh... como dije hace tiempo eh... desde sexta catenación porque únicamente se ve prioridades como el puto Talon premio que esta en todos los putos equipos y... eh... y el ya me saldrá y la... coño no me sale y el setup el Royal creo que es bastante inminente sin embargo me lo cargo de un... de un Close Combat pero la cosa es... el Royal me da doler en caso de que meta al Terracion igualmente el Clefable no le hace absolutamente nada ese es el problema el Clefable no le hace nada a Regeis con la Trajamos no le hace nada no tengo Calment así que aún menos porque tiene una defensa especial de la puta hostia solo te digo que tiene base 200 ¿vale? de velocidad eh... 200 de base de defensa especial es una burrada no lo puedo tocar voy a sacar el Clefable únicamente para meter las rocas wow golpe crítico empezamos y... eh... soft boil ¿no? soft boil de la que pueda voy a meter las rocas aunque si tiene... tiene defo con Zapdos pero le va a doler al entrar pero tiene respiro para... para curarse eso que se ha quitado va a meter el Absol ¿el Absol que tiene? ¿al Absol? ¿lo va a meter? ¿porque metes al Absol? ¿contra un Clefable? no he entendido eso voy a meter las rocas claro claro ¿qué coño? ¿qué coño acabas de hacer tío? no me matas por eso ya lo sé ¿por qué coño me ha metido el Absol? no sé, un Miss Click o algo por el estilo ¿no? por lo mejor ha predicho no... ¿qué coño va a predecir si tengo... tengo... tengo ventaja sobre él? a ver... ahora me gustaría rugir con Skarmory lo que pasa que... me mata de... de un pájaro asado en principio no... a lo mejor no... si es... claro, voy a meter al Landorus yo sería la mejor opción pero si es Choice Band me va a doler igualmente el Skarmory... lo necesito para algo el Skarmory gano en velocidad... no... espérate... no puedo ver la velocidad de Absol no sé cuál es ahora exactamente pero creo que con Terracchio lo gano en velocidad igualmente creo voy a meter al Skarmory Brave Bird no es ni siquiera Choice Band y ahora Rust... ¿no ahora? vale... da igual... te mueres igual... vale... lo seguimos a ver y hago respiro yo... he hecho Wild Wind pensaba que haría Roost pero no... bueno si estos dos se van a recibir bastante daño aún y el... claro... el Absol aquí... no hace nada en verdad estoy por echarlo también por si intenta hacer un... un... un danza espada y de hecho voy a hacerlo adiós... no que me rebota no... Terracchio mételo joder... putada tío... me he caído tío... jajaja... a ver... oh... 361 de velocidad hostia pues eso... eso cambia las cosas pero bueno... tengo Landorus aún para intimidarlo voy a hacer una cosa... y luego volviera a meter el Landorus para que se dañe con el Rocky Helmet hostia no he caído... en el Willy Luke y tontos hay a veces eh tío... ala... Rocky Helmet... Y encima, meto otra vez al Landorus y te quedas aún con menos ataque, ¿no? Y ahora puedo tirar Rocafilada, Terremoto, lo que sea. Yo voy a tirar Terremoto, pero está el Zapdos. Es la putada, así que voy a tener que tirar... No, puedo tirar Yuturn, sí, eso también, que lo mato de un golpe. Y así, si me cambia Zapdos, puedo sacar a quien sea. No es con ese Yuturn que lo mata sí o sí al Apso, tiene unas defensas de mierda. Y yo tengo un ataque de la hostia, no está por ahí está, pero bueno, súper efectivo, ¿no? Debería morir, ahí está. Y no sé ni en cambiarlo, supongo que esperaba que fallara el Rocafilada en este caso. Puedo meter tanto al Terrakion aquí como al Regia, es... Si no muero uno, morirá el otro. En principio, como se piensa que soy Choice, puedo cambiar de ataque. Eso es lo bueno. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver que me sacas. Regiaeis. Y el Regiaeis, que no iba a decir. No, es que ni Scarf me gana en velocidad. Así que no hay que preocuparse por nada. A Bocajarro, y luego ya meter al Zapdos que lo gana en velocidad. Claro, soy Life Orb. Es que lo normal es tener a un Terrakion Choice, ¿no? Ya sea Choice Band o Choice Scarf. Pero... No, no, no. En este caso... Es Life Orb. Y la verdad es que no es mala opción, ¿eh? Para nada. Ya la Rocafilada, ¿eh? Si no muere de esto, morirá por el... Por el Green Ninja, ¿vale? Es decir... Tengo un rayo de hielo. He fallado. Qué cosa adro. Es físico. Guau. Muerto. En fin, empezamos muy bien. Supongo que porque estoy más animado, ¿no? Que el otro día no tenía... Como ya pudisteis ver, no tenía ni siquiera ganas de jugar. Hostia, llevo tanto ratio, tío. Hay tanto ratio, tanto... Hostia, no sabía que llegara tanto. Bueno, no he puesto en mi cuenta, ¿eh? Tampoco, pero bueno. Que tengo dos equipos. Uno de Enderios y otro de Berius. Pero bueno, vamos con este. Que... Con el nombre tan largo que tienes, tío... No se ve el equipo. Así vamos a darle caña. Y esto es Uber porque está Blaziken. No me he dado cuenta. Vale. Mega Absolers. Empezamos a tocar los cojones. De esta manera. Ay, 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 ay. Con que no es compatible. Las espadas se meten, así que sí. Ah, golpe bajo, ¿no? Entonces... Es que golpe bajo lo necesito, en verdad. ¿Cuánta velocidad pilla esto? ¿En Mega? 361 hemos quedado, ¿no? Creo que le pondré Fuerza Bruta para los aceros. No, y Amarada lo voy a poner. No, y Amarada. No, Fuerza Bruta mejor. Si estoy más dos, Fuerza Bruta. Vale, ahora en principio... No, espérate, claro. Fuerza Bruta lo mejor es... No, no es tu torno, ¿eh? Es... Es movimiento huevo, Fuerza Bruta. Pues se ve que también es tu torno. Pues nada, vamos a ver qué le podemos poner. ¿Y Amarada? Es que hay Amarada, no, tío. Me acuerdo, no se lo pondré porque es una gilipollez. Si es para los planta y para los... Para los psíquicos, para los psíquicos. Ya los paro, para los siniestros a lo mejor. Pero tengo cara a Antonio. No, no lo veo, me acuerdo. ¿Sigo corte para quién? Pero los veneno, no tiene sentido. Para los lucha, pero tengo cara a Antonio. Así que tampoco me sirve. Me voy a incluso tirar un mofa. ¿Prende fobufa tú? ¿Apsol? No lo sabía. Tío. Curioso, ¿no? Hostia, no sé qué movimiento ponerle, ¿eh? Estoy indeciso aquí. Tampoco da que especial tiene el Apsol. Es que le quiero poner en Amarada. No, pero creo que la mega tiene más, ¿no? Voy a hacer una cosa. Y ahora la torneza va a ser, pues... Bueno, coño, ¿qué le estoy diciendo? Se me está yendo la pinza muy brutalmente. ¡Cuatro! ¡Cuatro! Vale. Vamos a probar con esto. Supongo que sí que nos dejarán ahora. ¿Qué pasa ahora? Que es que... Ah, coño, ¿qué es knockoff? No golpe bajo. Es knockoff el que aprende por tutor, ¿no? Pues nada. ¿Qué coño? Que no, que no, que no. Que yo quiero... Que yo quiero knockoff. Yo quiero knockoff. Voy a quitar cara a Antonio entonces. Porque es que si no, no me cuadran las cosas. Voy a ponerle... Que hemos visto por aquí. Super power, ¿no? Pues ya está. Toma por culo, hombre. Para los siniestros, ¿no? Y para los lucha... ¿Qué tengo? Para los lucha. ¿Pongo sigo corte? ¿Pongo sigo corte? Ah, y para los luches sigo corte. Sí, para los luches sigo corte, claro. Sí, sí. Ahora sí, ¿no? Espérate, porque esto no me cuadra. No me cuadra. No se me enfoca. Vale, ahora sí, cojones. Me está hablando Dresho por el Facebook. Porque... Eh... Hoy tenemos un directo. No sé si... Bueno. Dice, hoy tendremos gente, creo. Me pillas grabando. Un saludo para la cámara. Espérate. Vale. Ya. Vale. Eh... Mira, para Ferrazón quería llamar a precisamente. Lo único que... Ah, no, se lo he puesto, es verdad. Al final. Pero bueno, tengo Blaziken. Vale, voy a empezar con Kyogre. Lo que decía. Hoy hay directo a las 8 de la noche. De la tarde noche, como queréis llamar. En el canal de Dresho, así que estáis invitados. Ayer hice un... Un... Eh... Un mini... Un mini video formativo. Y bueno, ya lo tendréis. Eh... Lo dicho. El Kyogre, creo que es bastante obvio. Si no es el Kyogre, va a ser Llandro's Scarf. O... En el caso contrario, va a ser Smirgol. Por eso, he tomado y tonic. Eh... 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 Necesito un Muffer. Un... Uno que haga Taunt. No lo pueden aceptar. Smirgol, ¿no? No lo puedes dormir. Por eso te lo he sacado. Me haces el T-Puxo Dragon 6 Specs, ¿no? Vale, tienes Dark Void, ¿no? Ah, no. Tiene... Ah, tiene Stick Web. Pues, tío. Bueno, puedo sacarla, ¿eh? Creo. Debes haber sacado la Absolure en Mega Evolucion. Y así se lo come el, tío. Ala, muere. Magic Code. ¿Qué te piensas que te voy a hacer, tío? Vale, Lugia. Eh... Lugia tiene un Multiscale, que tiene que haber ocho Roy y Roy y Yellow, probablemente. Y el Agron tampoco es la mejor opción, dado que es especial. Pero... Podría ser una buena opción meter al Agron aquí, en caso de que no tenga nada más. Y... Voy a meterlo, de hecho. Porque el Swamp, el T-S Choice, ganó un Puñal y Yellow. No, voy a meter al Agron. No voy a meter al Agron aquí, sí. ¿Por qué no? ¿Qué tienes? ¿Quién onda Trueno, el hijo de puta? Pues bueno. Voy a meter las rocas para... No, para aquí. Claro, las rocas aquí no... No, no. Sí, voy a meterlas por cuando vuelve a entrar el Lugia. Ala, ya está. Puestas. Y ahora, pues podría meter al Blaziken, por ejemplo. Lo que pasa es que me voy a meter las Trenadoras. Y voy a meter al Sceptile, entonces. Aunque le baje la velocidad. Ahí están las Trenadoras, que no hacen absolutamente nada. Y probablemente me he predicado el cambio, pero yo, por sí las moscas, voy a meterle un Poder Oculto, tipo Fuego. Que, evidentemente, no se lo ha esperado. Vale. Ferrozo en fuera. Y ahora queda el Mewtwo, y habrá predicho que soy Specs, ¿no? Porque si no, no me hubiera mandado un golpe, probablemente. Y el Mewtwo que me va a destrozar como quiere. ¿Tendría que sacrificar a alguien ya? Sí, que sí, ¿no? El Agron, es que el Agron lo quiero para el Lugia. Aunque ya tengo el Absol, ahora que lo pienso. El Agron, ¿me sirve para alguien más? Creo que no. Bueno, fuera. Bueno, el Agron, entonces. A ver, ¿qué me haces? Venga, Mewtwo I. Conta Llamas. Y... Bueno, muere. Igual, por si se te va la pinza, que no va a ser el caso. Y ahora, pues, puedo meter al Absol. Lo que pasa, ¿qué es? Es que no tengo golpe de ajo, tío, que putada. Lo que sí que tengo es meter a... Lo que sí que puedo hacer, perdón. Claro, es que esta velocidad no la pillo ni con dos impulsos, tío. Pero con dos, sí. Swampert. Necesito un poco de bulk aquí. Y Cascada... 6 Stride. Cascada Choice Band. Y... Ahora... Me puede decir el cambio al Absol, pero es que yo no tengo golpe de ajo. Esa es la púa, además que estoy en Sticky Web. No, si tiene raíz, a lo mejor es Alamex también. Es que Mewtwo es muy bueno. Es un poco muy bueno Mewtwo. Veo, si no. Voy a jugármela. Da igual si no, porque tiene algo más. Ahora que no... O sea, no, no, 6 Stride. Me salía bien la cosa. Mega Evolución Y Knock Off Tengo que hacerlo Aunque me mate de un golpe Seguro que tendrá algo más Y se ha quedado en pistas por algo Tiene Auro Sphere Me da a reventar de un golpe Mewtwo es muy bueno Y yo prácticamente he dicho adiós a la partida No puedo hacer mucha cosa más Que digamos Contra Salamence Tiene Raylo Que tiene Six Strike Tiene Auro Sphere Tiene Lanza Llamas Y el otro es Rayo Rayo Confiemos en que sea Rayo Por lo tanto Aragón no le gano en velocidad tampoco Así que no me sirve O si que le gano en velocidad Si, creo que si Me perdonéis un instante A ver si Si puedo Pero una cosa Si, si me va Claro Porque esta mierda Cada día va más lenta Va cojones Va Vale Calculadora Va Abro Mierda Tengo que hacer una limpieza De ordenador Brutal A ver Calculadora 229 Por 1,5 Si me dejas Me cago en la puta Que asco de ordenador Me da Claro Encima estoy grabando Y me hago un más lento Y el punto es esto Si no Vale Bien Pues si no Tiene Rayo Claro si tiene Rayo Eso era todo La mierda Pero si que tiene Rayo Me cago un Ya esta Que no se puede Así Si no se puede Este más era el bueno M2 Y si tiene Rayo Pues vale Pero no Yo he pensado que tenía Rayo Porque el Callover se pone Bueno Claro Digo El Callover se pone más que un Rayo Se pone con Rayo Tendrá Rayo Pero el Callover también se pone con Trueno Entonces Ya esta Ya esta No se que se vea la pinza normalmente En cambio de Pokémon Y He atacado por cierto Si no He hecho esto Ah Este versículo Con un poco de suerte No creo Pero si se retira Que si me da la victoria Mewtwoi es muy bueno Es demasiado bueno Mewtwoi Me ha dado un golpe A prácticamente todos Blaziken no lo puedo sacar Porque con el impulso Que si Que lo puedo ganar en Brocead A lo mejor Porque tendría que hacer Dos seguidos Tendría que hacer Dos seguidos Dos 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 protecciones seguidas Tendría que acelerar Dos protecciones Imposible Es un 50% Y a partir de ahí Golpear o lo que sea Pero es que claro Tampoco lo mato Todo Blaziken no lo puedo Pero yo soy tonto Y en vez de estar Bueno El Septa le lo necesito Para Callover Pero es que Acabo de descar Que coño Es imposible Voy a significar Al Swamper Que no lo necesito Para nada Y a la mierda Hombre Vale vale que le queda un minuto Un minuto Bueno Encima El Estoy teniendo un sueño de golpe. Yo sé que estaba activo, pero bueno, es que ahora que en este combate, que el tío no ataca, pues, me he hecho una asistencia, ¿no? ¿Qué? No, 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 me da la gana. ¿Por qué se ha apagado el timer de golpe? ¿Lo habéis visto? A ver, con uno lo gano en velocidad. Lo ganaría si no fuera por la puta red viscosa, pero con dos ya es otra historia. A ver, una. Tengo que acertar dos, recordemos. Vamos con la segunda. Ah, mierda, hombre. Fuera. ¿Será posible lo del timer? Esto en Mewtwo me ha ganado todo el equipo el solo, ¿eh? Es muy bueno Mewtwo y muy, muy bueno. ¿Por qué se me ha reiniciado el counter en Ubers? El, 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 esto quiere decir. A ver, monotype planta. Vamos a buscar un monotype a ver si... Vamos a jugar con monotype esta vez, a ver si... ¿Dónde está monotype? Monotype. Pero, pero, una cosa. Pone monotype. No pone un monotype. Entonces, ¿eso significa que puedo jugar con el otro Shaming? ¿Que es el de Ubers? Espero que no, pero bueno. Vamos a darle igualmente. Ah, es que me dijo, úsalo con... Me dijo, usa a Mega Sceptile. Pues no. Pues no se puede usar a Mega Sceptile. Pues vamos a jugar ahora al Showa, en todo caso. Último fuego nos destroza, recordemos. Heitran habrá que pararlo por lo civil o por lo criminal. Voy a bailar tres cuartos de lo mismo. No ganaremos este combate, lo tengo clarísimo. Nos ganaremos velocidad todos, además. Podríamos intentar meterles terremotos a quien entre. O bien predecir al Hitan. Y meterle un terremoto. Sería una buena opción. No se hace sustituto, porque de un YouTube no nos quita nada. Y así encima le recuperamos la valla. Y si nos mete el Weaven, lo quemamos. Si nos mete el Chestnut, no lo hacemos nada. Bueno, también lo podemos quemar, sí que es cierto. Y no nos puede tocar, creo. Puedo meter las púas. Yo puedo quemarlo. Y él se irá muriendo poco a poco. No tiene modo de recuperarse, en principio. Y yo pues voy pegando con lo que pueda. Terremoto. Y luego metiendo las púas. El daño es ridículo, el daño que le hago. Pero bueno. Algo es algo, ¿no? Terremoto otra vez. Yo sigo metiendo púas. No sé cómo sacarlas luego, las púas. No puedo sacarlas, de hecho. Pero bueno, si sale el crit de terremoto. No va a salir. Ah, va a rugir directamente. El cabronazo. Eso no lo tenía pensado, ¿eh? Es que el boom valorando lo afecta, además. Al Chisnaut. Es que lo sabía, es que lo sabía. Me tenía que haber quedado en pista. Citrus. No me queda otra. No voy a cambiar de Pokémon, porque claro. Me va a rugir todo el rato. Con Ferrazón tiene mazazo, creo, ¿no? O que tiene. Tendrá algo así. A ver, rocas. Hostia, ¿por qué no me ha metido el Magnet? Yo no lo pienso. Me lo podía haber metido. Pero bueno, teniendo a este que me mata todo de un golpe. Es que es imposible, es imposible, es imposible. No se puede jugar. No, voy a meter las rocas. Vale, ¿por qué he metido a este? Si no lo puedo tocar. Tenía inmediato de un ataque de fuego. Voy a dejarlo morir, de hecho, porque es que... Lo necesito para Snowbrook. No, vale, creo que ya tengo el Septile, por eso. Vamos a hacerle un poco de daño a la mierda. Bueno, un poco. Mátame, por favor. Vale, gracias. Y, coño, que me toque al... No, el Septile, no, que no tiene nada. Que me toque al Shaming, que tiene tierra viva. Muerto. Vale, bien. Ay, me estoy desanimando por momentos, tío. Porque es que veo el panorama y... ¿Otra Citrus? No, no. Ay, por culo. Yo no he tirado el terremoto, claro. ¿Puedo haber tirado el terremoto? Yo también soy tonto, tío. No, 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 no. No, 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 no. No sé, me lo he metido el juego ya. Claro, pues con esta vida que me quedo la Israel me mata. No, es que no puedo hacer nada tío, básicamente, directamente, claro, no puedo hacer absolutamente nada. Es que incluso el septal con toda la salud, puede entrar más a menos por ahora, es que no, me lo ha metido todo ya, es imposible. Además no puedo sacarlo, ir a por el lock off y me matara igual, nada, nada, es imposible, fuera. No, tiene patada baja directamente. La madre que lo parió. Pero bueno, al menos quiero matarle al Weevil, ya con lo que sea, con... No, claro, espérate, que el Weevil morirá, después de que haya matado todo el equipo. Porque yo entraré tocadísimo, con un Shard, se quedará 7% Nada, 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 nada. Claro, si no estás, claro, es que si la sepilita aún no está disponible, pues pasa lo que pasa. Bien, se me ha matado el Weevil. Bueno, si el S&P no está disponible Pues solo tengo que jugar Horasow No me queda otra, en serio me he tratado con un equipo con un Weevil Que es un destroza La destroza que flipes a Weevil A ver, Horasow los cojo Si Horasow si, porque tengo un mega slow, lo que parece Si esto veo un medianamente rápido lo podré ver Si, ¿no? Si Eh, vale, pues vamos Vamos a ello, ¿no? A ver Que cosa más estándar, ¿eh? Greninja y Talonflame en el mismo equipo La más normal A ver, eh, 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 eh La cosa sería empezar a hacer setup directamente con este Pero me meterá a la selfie y me tonteará Y eso yo lo sé Y todo el mundo lo sabe Y creo que me gane mi velocidad incluso con Si saco a vengar, lo que no lo haces con la Andoros Y ahí está la selfie La hacer con banda focus evidentemente Así que no me voy a quedar en pista, voy a tener un U-turn Porque a lo mejor tiene, bueno un casual, tiene rayelo, tiene explosión, tiene alguna tontería de estas Y la banda focus es segurísima, así que tampoco hay que quedarse en pista Si tiene... Si tiene... Eh... No, a lo mejor tiene alta llamas Pero a lo mejor no A lo mejor ha ido A por el... A por el Tune 3 Hiciendo mis rocas Es que no podría ser una opción Lo que sí que quiero hacer es que me diera el slow wellbeing Porque esta cosa O si, cae A lo mejor lo hago Si Si Si, si, si Y esta cosa Esperate que tiene Tiene mofa Si que Eh, que ha pasado Tiene un tatruano, hijo de puta Podría haber hecho setup Pero ahora, ves, por ejemplo Solo me mata, de aquí solo me mata al greninio Los otros no me hacen absolutamente nada Bueno, B-Sharp también, si que es cierto B-Sharp no le hago nada yo tampoco, pero el Eh No puedo meter al Androx porque le sube el ataque No puedo meter a nadie, de hecho Podría intentar quemarlo Lo único que puedo hacer es el knockoff Me va a dejar con bastante poca salud Quémalo por tu vida Es que otro knockoff sería Me revienta con todo ¿Cuánto me ha quitado? 41% Podría probar a tirar un slackoff Eh, y dejar que se muera con la vida esfera Sería muy arriesgado Pero bueno, es que uno sí Golpe bajo, no 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 Cago un Joder, yo tendría que tomar la salud otra vez, tío Hazme gol Vale, ahora Eh Sucker punch, no me han dicho No, me va a tirar el knocko directamente Pero tirame el Sucker punch, hombre Que no voy a Claro Lo que pasa es que ahora viene Talonflame Bravebeard creo que me mata Brave ya sí que me mata 100% El Magneton no es Scarf Por desgracia Le he puesto specs Darpulse que no me hace ningún daño Y ahora puedo tirar un tóxico A lo que entre Incluso puedo meter las rocas Para estos dos capullos Pero creo que mejor me quedo con un tóxico Y así pues jodo un poco Lo que viene siendo Todo, ¿no? Mete a Talonflame Tóxico Mete a Karchomp Tóxico Karchomp Que por cierto Tiene Tiene danza espada Lo único que no es problema Teniendo al Andrus en pista Así que me voy a molestar En colocar las rocas Pero tiene enfado directamente Que no va a hacer absolutamente Ningún daño Eh 43% Muy bien Pues podría incluso meter al Magneton Pero es que no lo puedo tocar Con el Magneton Así que tengo que meter al Andrus aquí Intimidarlo Que sí Que se quede en callado el enfado Ese daño es muy bestia Es un Karchomp Choice Band Tiene toda la pinta Y tirarle el terremoto Que probablemente Acabe con él Ah no, es Scarf Es Scarf, ok Joder, pues me lo ha dejado tocado el Andrus Ahora viene Talonflame, ¿no? Tiene que tener media vida No, viene Salamence Pero aún más que probable No, claro, soy Scarf El lanzadragón es inminente Y podría decir que Que la partida ya está O que Tendrá terremoto Tendrá llamarada Tendrá alguna gilipollez Mmm No sé No sé Si no tiene terremoto Es otra cosa Pero no tendrá Lanzadragón Muy bien Y Rayo Tiene terremoto seguro No te No te, no te respiro Para evitar un terremoto Pues si le quito mucho, ¿eh? Frustración Vale, no tiene terremoto entonces Eso es muy bueno Es muy bueno esto Y ahora Mete Talonflame Ahora, claro Ha visto que soy Speck Se ha dicho Este cabrón a mí no me engaña Y lo que voy a hacer Es meter al Andrus Intimidarlo Porque Andrus aquí no hace absolutamente nada ya Pues sí que vamos ahí Vamos a intimidar un poco Al Talonflame Que se quede en ratio De Sí, vale Se va a quedar en ratio De entrar otra vez Con Con rocas O sea, sin rocas Pero claro ¿Ahora qué hago, tío? Si está intimidado No me mata En principio No debería Al menos Aunque se ha hecho Ismael Estará A más cero Así que no debería matarme La cosa es No, lo voy a dejar en pie Te voy a decir Que voy a cambiar a Greninja Pero ni de coña ¿Para qué va a cambiar a Greninja Si cuando vuelve a Cuando vuelve a entrar Se mata Side Shock Brave Bird No me matas Porque estás Intimidado Por lo cual estás a más cero Ya que seguro Que es Cheos Van Como todos Y en principio Digo en principio Porque no me fío Un pelo del Chansey Le he puesto Wish ¿No? Hostia Es que le he puesto Wish Pero esto A ver Dracomition Vale, muerto Eh Poder intentar Fiarme De que el Magnus No aguante un golpe Pero lo veo difícil Sí, él va perdiendo salud Poco a poco Pero no va a perder Lo suficiente Voy a tener un rayo Puedo oculto De tipo Fuego Lo resisto Y muerto Bien Bien, bien Por un momento Pensé que era de tipo Tierra Por un momento Porque ha ido Convencidísimo De tirarlo Yo hubiera tenido Un Hidrobomba En este caso Me hubiera matado Un Hidrobomba Piensa que son Eh Sí Sí, sí El Hidrobomba Me hubiera matado Porque El Poder Cuatro Fuego Son 60 Más 2 Del super efectivo 120 El Hidrobomba Son 120 Directamente Más el Stab 180 Ah, no Calla, calla Que el Poder Cuatro Fuego Tiene Stab También Entonces sería 60 Más el Stab Son 90 180 Hubiera sido El mismo año Prácticamente Más que nada Poder Cuatro Fuego Hasta para hacerle El doble daño A Pokémon Como Ferrazón O O Seasor Y último combate Que esto es Claro Aquí he tenido Que tirar un poco De 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 Imaginación ¿No? Porque he visto El Mago Y le digo Coño Si Mago Sin la Mago No vale un duro Y le he puesto Especial Con Sheer Force Y Specs ¿Vale? Para matar De un golpe a Ferrazón Coña Marada Y es totalmente cierto Tengo la Prodecalculadora Que abierta Y al Tiranetar Por ejemplo El Focus Blast Le puede hacer Un 100% Como mucho ¿No? Al Tiranetar Defensivo No Tiranetar No Espérate Al Tiranetar Atacante Y Al Tiranetar De ataque y velocidad Al Sin defensas Le hace esto Así que no lo ha matado De uno Y al Ferrazón Ahora lo veréis El defensivo El defensivo Especial ¿Dónde está? Fire Blast El defensivo Especial Le hace esto No está nada mal El defensivo Especial Con 168 Con 252 Le hace esto Así que prácticamente Lo deja tocado Y defensivo físico ¿Dónde está? Bueno, claro Tengo que quitar esto El defensivo físico Le mata sí o sí Epp Se me ha saltado aquí Estaba cociendo La canción antes Eeeh Vale Esto es No, esto no es Oro Esto es Sowa Secas Si, porque se me llega Menos Oro Sí, sí, sí Vale Eeeh No le he puesto los ataques Hostia, se me ha ido la pinta Eeeh Un momento Vale, ahora sí Eeeh Joder Soy retrasado mental Vale Ahora sí que sí A no ser que Que Vale Bien Epp ¿Qué le pasa a esto? Vale, vale, vale Va, cojones Mierda de ordenador, tío No sé cómo lo veis vosotros Pero yo lo veo a la veguadísimo A lo mejor vosotros lo veis Lo mal Lo mal Lo mal La mar Coño La mar de normal Y decís Este tío está loco Está protestando aquí solo Vale Eeeh La cosa es que no puedo dormir a este Vendré que lo sonifiré con este Pero no puedo dormir al mandibas Para la habilidad A chas no Tampoco por el tipo Y Eeeh 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 Habrá que ir con mucho cuidado Con manason para estos dos Porque me lo estrapea Lo que probablemente haga es Atraer al mandibas Con Al escadril con el mandibas Para luego encallármelo con este Que me quede yo bloqueado En 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 Ya me salgara En En avalancha Pero Eeeh 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 No sé con quien puedo empezar Con Hitra no mejor Para meter toda la mierda Y de golpe Eeeh Voy a empezar con Gudra Mala cosa Eeeh 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 No puedo meter la mierda Tampoco por el tema Del 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 Sideshock Tengo un bombalodo Si que es cierto Pero no lo mato de un golpe Tampoco Eeeh Tengo escadril Pero atraigo Al 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 Pero no si tengo que hacerlo Deseo Vale pues me da igual Tener un terremoto Me da igual A quien se lo pase Eeeh Como si lo pasen Uno de estos dos Lo muerto Vale pues Me voy a tirar el knockoff Ahora perfectamente Creo que es lo que Intentar hacer Voy a sacar a Venusaur No me lo puedo tocar En principio Mandivas Full play No No puedo dormirlo Pero si que le puedo Infectar Eso si Ay no lo he pensado Mierda El Chesmo me contea El Chesmo No es overused Pero el bombalodo No le afecta por antibalas Le tiene que haber puesto Sluts Wave Tío Tonto que soy tonto Drenadoras Vale mofa Muy bien El Chesmo me contea Totalmente 100% Ademas No puedo venir Dormirlo Te ha ojido Drenado Que le haría cosquillas ¿Puede meter Al Gardevoir? No entiendo Que ha venido Eso Claro Puedo pensar Si ahora Es que ahora Me Puedo pensar Ahora me hará El 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 Sideshock ¿No? Pero si meto Sharpido Y me hace Moonblast Adiós Sharpido Que no creo Que mega Moonblast A lo mejor Me lo predice ¿Quién sabe? Me voy a meter el Sharpido ¿Quién mata Tira Gitarán Perfecto Quita Musca Coño Y Terremoto Y si no hace Terremoto Pues ya tendrá El ataque A más uno Déjalo en pista Coño Esta vez tú Pesado Claro Lightfang No le hace nada O sea Si que Tiene una defensa Brutal Si hubiera Puesto una lanza Espada En caso de que La tuviera Pero no Mudra Este combate Va a durar Va a durar Ya lo veis O sea que se retire O uno de nosotros Nos retiremos O se caiga La conexión O algo Va a durar Fireblast No Fireblast no Porque como entre Este Mal Slugbomb Prediciendo Al Al Gardeward No 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 pasa nada No se lo he matado Igualmente Soy modesto No Yo aprecia Al Gardeward Coño Si hubiera tenido Slugwave Me lo hubiera tirado Ya Es decir Lo hubiera matado Lo hubiera matado Chestnaught Y los Gardeward Son Trapos También Moonblast Me han dicho ¿No? Por aquí Mowell Le aguantó Una mierda ¿No? Por lo que veo No Mowell Muere de dos Y es que Yo creo que también Es poca broma Pero Mowell ¿Qué hace? Tío No No Wish Otra vez Puto Wish Va a meter a quien ¿Cuánta vida le queda A cada uno? No Están llenos todos ¿Qué es? ¿Para él mismo? Calla Calla Me voy a meter al Magnuson Para trapearme ¿A que sí? ¿A que sí? Protect Joder puta Me has encallado Escadrille Prediciendo a uno De estos dos Otra vez El Wish De los cojones Tengo que jugarme A tirar terremotos Independientemente De que me da el Mandibas Me da igual Tengo que hacerlo Protect ¿Quieres parar Recuperarte Un 10% De tu puta salud? Joder A ver Gudra otra vez No es que Gudra No puedo meterlo Es de locos Crítico Wish otra vez Bien ¿Y cuánto te curas? Es que encima Es crítico Es que es un card Muy defensivo De más Tío Es que mi equipo Es muy lento En general Terremoto Eh Protect 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 80% Cuando le he quitado 79 y crítico No es que Ni de coña ¿Cómo matos? Estoy desgraciado Bueno Pensándolo bien Soy defensivo especial Creo que podría aguantar No Podría aguantar un side shock Pero side shock A la defensa Ah Me he cansado Tomas por culo Hombre Vamos a spamear Bolas sombras A más no poder Y si entro Estos dos Me da igual También Oye Amaradas Que spameamos Bien Bien Coño Mueres de dos O mueres de No Mueres de dos Porque tienes lefties ¿No? Hijo de puta Sí 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 Vale Lefties también Aquí todo el mundo Tiene lefties Claro Este combate Va a durar mucho Vale Roca Si no puedo sacarlas Ah sí Tengo giro rápido No No le he puesto giro rápido Al final con escadril Tóxico Mátalo Dale Primero cierta Claro Primero cierta Porque si no Si no cierta Se vamos mal Vamos muy mal Si no cierta Focus blast otra vez Me de sacar de war Moonblast Quiero pensar Que no me matará No es que Bueno El luz bomb Sí que lo mata Creo ¿Qué harás? Wish Muerto Mátalo 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 No Joder Soy modest Y ahora protect De mierda ¿No? Otra vez Necesito empezar a jugar Con los equipos Taunters ¿Eh? Protect A ver en quien me quede encallado ¿No? Vale Yo voy a meter Algunos de estos dos Sarpedo Claro Pero ahora Ahora tengo la duda De que si se va a quedar Prediciendo Si se va a quedar Intentándome matar Porque él es Scarf O se va A pirar Prediciendo Introtec Y así Pues mi turno No ha salido para nada ¿No? Y lo que quiero golpear Aquí voy a protegerme Vale Se va a quedar en pista Bien Ya lo ganan Velocidad Si te puedes A ver de medio Mucho mejor Magneto Pero no te vas a dejar ¿A que no? ¿A que le vas a pasar? Claro Se la va a pasar Ay Más de los cojones ¿Pero cómo Tanta defensa Este coso Tío Taunt No No voy a protegerme más Lo único que tú Vas a hacer Roast Y voy a intentar Retrocederte O congelarte Y me sudo Los cojones 10% 10% De ambas No, no De ninguna Tío Bueno Cascadas 20% Pero creo que le duele más El Icefang A ver Cascadas son 80 más 40 del Stab 120 Estos son Estos son 130 Necesito congelarte Retrocederte Ahora necesito por 2 En caso de que sea Retroceder Pero no Ni así Yo me voy a ir muriendo Poco a poco Y no me sale De los cojones Básicamente No me sale De los cojones Y voy a tirar Me estoy Poniendo De unos nervios Brutales Congélalo Ya de una puta vez Joder No puedo hacer nada No puedo hacer nada En este combate Odio Los equipos Stoll Los odio De verdad Con todo mi alma Coger a Lord En mi último turno De vida Porque ahora me voy a matar No, se va a recuperar También Pues me quedan 2 Quiero 2 meter Al Gardevoir Desgraciado Ala A tomar por culo Pero me gustaría Que hubiera congelados Al otro Ala, fuera Al Gardevoir Pesado Tío Vale Me queda el mandio Es que no sé Cómo matarlo Porque este no le hace Una mierda Con sofoco Con 400 ataque especial Y con esta Increíble Con el Venus A lo mejor Podría intentar Darle un poco Pero Viendo lo que le queda Al Chandelure Teniendo Mucho más ataque especial Al Venus No le voy a hacer Absolutamente nada Y no lo puedo matar Solo con Mawile Y Mawile No creo que le haga mucho Tampoco A ver Va a sacar al Greninja Por hacer U-turn Si que necesito Algo más rápido Que Greninja No, va a sacar al Mandio Y va directamente En los cojones Me voy a querer trapear ¿No? Es que Tengo un giro rápido No tengo nada Voy a ir muriendo Poco a poco Encima voy a tirar el Polplay Con dos pelotas Y me voy a matar Si no es turno En el siguiente Y creo que me gané En velocidad Si que Drakometeor A lo que entre Mierda Mofa No, no voy a hacer nada Tranquilo Solo hace un Drakometeor De un Budra Modest Pero en que se han puesto Los EFs Este tío A la Roost Es un crítico Por Dios Vale, bien Pero Acábalo de matar Por favor Vale, ahora es la mía Ahora es el momento De meter al Venusur No, porque me ganan velocidad Es el momento De meter al Chandler Y predecir Un Eh, claro Meter al Chandler Que se está bañando Como Como nadie Perecir Su cambio A Hitran Por el Sofoco Que es inminente Y tirar un Poder Oculto Lucha Que supongo Que lo matará de dos Eh, a Magneto A lo mejor No, a Magneto Lo matará de dos También Pero a Magneto Me gana la velocidad De dos Eh Dudo Dudo mucho Poder Oculto 60 200 Esto es lo mismo Esto es lo mismo Le va a hacer el mismo año O sea, nada Esto lo hubiera quitado Ese es el daño Que hubiera hecho Un Poder Oculto Tipo lucha Es lamentable Un Chandler no vale Para nada No sirve de nada Venga Roost Salve un crítico Por favor Es que no puedo Hacer nada Ya Venga Bien Roost De los cojones 44 turnos ¿Cómo se puede Jugar así De rastreo Tío He visto cosas peores Evidentemente Esto no es ni mucho Menos un juego Tan Staller Como los que he llegado A ver Pero tela Mucha tela Ala Se ha drenado Sí, pero puedo tocarlo Puedo dormirlo como mucho Pero lo que me interesa Es que se duerma Es Magneto Pero bueno Está bueno Vale No me he tirado Ya ves tú No me queda otra Y si este tiene paranormal Ya se ha acabado Automáticamente La partida Bueno y mientras no me maten Al Venusaur Yo lo estoy pensando Y le puedo ir En vez de En vez de un malo Tenía que haber puesto Tóxico Solo Por eso Básicamente Y en vez de Giga de reno Tenía que haber puesto Síntesis Menos sus sin ataques Lo único que Si me hacen mofa Por ejemplo Tenía que haber usado Combate contra Hitran Y no es plan No Lo que pasa es que Se queda igual Si te recuperas Antes cabrón Un Pokémon Que antes Que en quinta generación Estaba en Neverused Ya ha pasado de Overused Automáticamente Lo mismo ha pasado con Charizard Pero Charizard Charizard ha sido Por las Megas Y dices Aún Este bicho Creo que ha sido Por Por Knockoff Y por Defog Veneno no lo mata ¿No? Ni de coña Vale Ahora me podría hacer Taunt otra vez Lo hace Roost Y ahora me podría hacer Taunt Pareciendo mis Drenadoras Mis Drenadoras No, 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 no Joder Lo mataba Es que me lo Es que digo Con esta salud No creo que se la juegue A hacer Taunt Porque lo mata De otro Pero si, si Con dos pelotas El ¿Eh? Full play Vale ¿Muerte? No, no, no No puede ser 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 Posible Y ahora Ya verás Y ahora Y ahora será al revés A la Roost Ahora en vez de Ah no No, me voy a matar Directamente ahora ¿Qué cojones? Vale Este puta Que asco de combate Por Dios Vale Ahora la cosa es Que con Focus Blast Me hago a todo el equipo Siempre que no falle Claro Pero el Magnif Este cabrón Me gana en velocidad Jorraría Si, no lo han recombido Suficiente para Para hacer un Bola sombra A Hitran Que no le hace nada Al escritirno Lo voy a meter a uno Voy a meter a Magoel Y tirar onda certera Con la suerte De que me acierte A los cuatro Vale Dale Bien Uno Uno de cuatro Bien Siguiente Bueno, no ¿Qué coño? Siguiente Si me gana en velocidad Ahora Este me trapea Y ya está Es que yo también Es que no puedo hacer Nada más Bueno, tengo una posibilidad Creo, eh Sería sacrificar al Maui Porque no puedo hacer Nada más Y con el escadril Predicir un cambio Porque el escadril Me lo va a trapear Con Con Magnison También Entonces la cosa sería Predicir un Un cambio Y tirar un tijero de X A ambos Que los mata Y voy a volver a cambiar Echar de luz Y verificarlo Volver a meter el escadril Y terremoto Contra estos No, no sé ¿Qué coño estoy diciendo? Porque el El Magnison Me va a estar Trapeando ya Desde un inicio Así que no voy a poder cambiar Pero el chandril Sí que lo puedo meter De un sofoco Es un plan Pues bastante raro ¿No? Ahora La cosa sería Que me tira Al Magnison Y me trape Una vez esto Ya veremos Qué puedo hacer Pero se está largando mucho Este no me sale de los cojones Si abandonas Sería mucho mejor Yo No sé Es que es decir Este equipo ha sido Muy rastreado Un Gardevoir Staller Con Wish Protect Y sin ataques ¿No? Porque se ve que no tenía ataques Ese Gardevoir Creo que no me ha atacado En todo el combate De hecho Creo que Mofa También tenía Y supongo que el otro Debe ser Hyper Voice Quiero pensar Pero bueno Que si no me atacas Mejor Oye Pero No a ver Magnison Me vas a trapear Vale Ya estoy Estoy trapeado No pasa nada Me matas Es que te cae cuando Llegas de energía Me matas ¿Cuánto cambio? Eso no lo tenía en cuenta Yo Eso no lo había pensado Yo Pues la cosa es Me trae a Chandelure Tirar un poco De todo Energibola Mata a Mandibas Mata a Greninja Pero este no lo hace nada ¿Y qué cosa? Poder Oculto Poder Oculto Lucha A lo mejor No me mates Aún A ver Lucha Mata Lucha Puede matar Porque le gano Velocidad Al Greninja Puedo ganar Aún Puedo ganar Con Chandelure Me puede salvar El culo Chandelure Es una manera Muy bestia No sé Que el Greninja Tenga Shuriken De agua Que tiene prioridad Luego con escadril Puedo tirar terremoto Por doquier El problema es Que ahora No Es que puedo hacerlo Si, si Una vez al Mandibas Este muerto Claro Poder Oculto No me he hecho Un cambio de escadril Pues acabas de pifiar Muy bien Por eso Lo único que creo Que yo tenía hecho Igualmente Porque Claro Haber hecho Cambio de escadril Y lo hubiera dado La partida Automáticamente Voy a decirle Gigi Joder Pues que bien Tío Pues vaya combatazo Yo lo había perdido Pero joder Claro Yo tenía que pensar Vale Ahora al Greninja No lo mataré Al Manes no lo mataré De un golpe Él me mata Saco al escadril Y de los terremotos Me fundo Ambos En principio No sé por qué Greninja Greninja ¿Cómo ha muerto el Greninja? No me acuerdo No, no El Greninja Me lo ha muerto antes Es verdad Digo Me sacaron el Magneson Me va a matar Y yo con el escadril Como salíis caras Pues lo mato Volvía combatazo No esperaba este resultado Yo pienso que lo tenía todo perdido Porque estaba estoleando Como Dios ahí Y al final Me salió bien y todo Pues nada más Espero que os haya gustado Que votéis los comentarios No sé ni qué digo ya Mezclo secciones Que votéis vuestro equipo En los comentarios Para la semana que viene Y nada más Dadle a like, suscribiros Comentad Y nos vemos en el siguiente Adiós